Irene Villa siempre se ha caracterizado por ser una mujer de ideas claras. Para 2021, a pesar de la pandemia que estamos viviendo y de la nueva normalidad que se ha instaurado en nuestras vidas, no podía ser menos, ella lo sigue teniendo todo claro. Y es que quiere enamorarse. Lo hará de un hombre perfecto para ella, que sea lo suficientemente independiente como para que no necesite vivir con ella. Acaba de presentar su libro, Los ocho miles de la vida, una obra que surgió y se desarrolló durante el confinamiento y que nace ahora. Irene detalla cómo ha vivido este periodo de escritura confinada y sus planes de futuro, por los que pasa a enamorarse en 2021, a pesar de las reticencias de sus hijos. Irene se muestra ahora más feliz que nunca, llena de vitalidad y con ganas de saber lo que le deparará el 2021.